Hola amigos bienvenidos a mi canal soy bartender SP hoy vamos a hacer una receta muy especial que es el mojito jagger mango para esto vamos a utilizar jugo de limón, jarabe, concentrado de mango, agua mineral, jagger meister, tajín y hierbabuena para comenzar empezaremos escarchando nuestro vaso coctelero con tajín primero le vamos a colocar el limón, después en un plato podemos utilizar un plato plano para que podamos echar el tajín y podamos escarchar yo utilizaré aquí un platito para escarchar, entonces ya tenemos escarchado nuestro vaso coctelero a continuación vamos a echar lo que viene siendo 30 mililitros de jugo de limón natural solo 30 mililitros 30 mililitros de jarabe natural pueden utilizar también ya sea un mango, un concentrado de mango dulce y ya no evitan poner tanto dulce o tanto jarabe o azúcar pueden utilizar también, para el concentrado le vamos a poner lo que viene siendo 90 mililitros que son 3 shots o 3 giga que utilizamos aquí dos y por último quedan otros 30 mililitros esto hace que quite lo amargo del jagger y no sepa tan fuerte a hierbas porque también faltan las hierbas de hierbabuena que a continuación le vamos a echar para esto vamos a hacer un pequeño golpe en las palmas para que agarre un olor, suelte el olor y podamos vertirlo adentro y revolverlo y esto hace que tu coctel sepa súper rico ok, le echamos aproximadamente son como unas 15, de 15 a 20 hojitas para que le de un buen sabor y se vea bien vamos a ponerle el jagger yo en este caso ya tengo la medida que son 20 mililitros de jagger para hacer nuestro coctel como así ok, volvemos a mezclar, mezclamos, mezclamos para que se revuelvan todos los ingredientes después vamos a echar un poquito de hielo de hecho se tiene que llenar todo el bote entonces con todo el coctelero y al finalizar le echaremos la mineral o el agua de tasco o la soda como la conozcan recuerden limpiar siempre su área de trabajo porque eso habla bien de un buen bartender o de una buena persona que hace buenos cocteles volvemos a revolver y para finalizar le vamos a poner la mineral o agua de tasco y después volvemos a revolver bien para que se mezcle todo el agua mineral y todos los ingredientes revolvemos revolvemos, revolvemos bien, 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 bien y decoraremos con una rodaja o dos rodajas de limón y una plantita de hierbabuena yo ahí también le puse un poquito de tají para que se vea más coqueto y nuestro coctel quede súper rico así nos quedaría nuestro coctel espero les haya gustado suscríbanse a mi canal si fue así denle like al video y compartan con sus amigos esta receta que les traigo de un mojito jagger mango ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!